Bueno, vamos, ¿sola? Gracias. 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 Te lo cobran por... Ya te lo cobraron. La cobran a sus pagos, en la hora. A la hora viene bien. No, hay chicas, te juro que no estamos haciendo huelga, eh. O sea, no es que el lunes se te lo cobran, es que los huelga. Es que los huelga, estamos a difensos. Es más de un huevo. Un huevo. Un huevo, un huevo. 5% de huevo. No, 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 no. No, 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 no. Solo un huevo con la ropa deך. Un huevo en sus vog fingerprinteros, veut. C oh, no, 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 i no, no lo pero mauca Holanda. Ahora, bija un saludo. meiner, mi hija, es bueno... Para que se diga algo. Eike, cute les... ¿C dan, del perros trap, caròn, o si los huelgaThe... Acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Yo acompaño! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, guay, arriba! ¡Guay, abajo, 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 abajo. Después juntamos todos y hacemos vueltas. ¡Sáquemolo ahí! ¡Sérrate, Sérrate, Sérrate! ¡Vamos, dale! más de cerca más de cerca que está listo no hay más que para acá alguna, Juana también ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!